Pruébenlo tres días, tres días y me dicen si no les cambia el chip, si ustedes no sienten en la energía un cambio sustancial, si la cosa no empieza a caminar de una manera distinta, la energía les cambia y esa persona también. Créanme o no, no me crean, pónganlo a prueba y me cuentan. Bueno, el simple hecho de empezar desde hoy. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de ese tipo de momentos en los que la otra persona sabe que nos tiene muy seguros. Ese tipo de relaciones en las que se han presentado varias situaciones que dejan claro que muy difícilmente nosotros vamos a abandonar esa relación porque la otra persona ha cometido muchos errores y nosotros siempre terminamos perdonando. Porque a pesar de que la otra persona es quien comete el error, somos nosotros quienes terminamos buscando y tratando de solucionar porque ya hemos seguido muchas veces, en fin, esto hace que la otra persona no tenga miedo a perdernos. Y esta situación hace que el valor que nos da no sea del todo justo. Entonces es importante que ahora tú le dejes claro cuál es tu valor, ¿sí? Porque probablemente lo olvidó. Y no se trata de que haya aquí un ganador y un perdedor, sino que sin hacer ruido le des la vuelta a toda la situación para que haya un equilibrio. Porque ustedes saben que donde no hay reciprocidad aparece la toxicidad. Entonces es importante equilibrar las cargas para que esta relación pueda ser sana, sino no hay cómo. ¿Qué hacer cuando una persona está súper segura de nosotros? Vamos, empecemos. Miren, sea que ustedes lo crean o no, una persona se enamora de la energía de la otra. Es esto lo que enamora a un ser humano de otro. Que puede ser que de manera racional o de manera consciente pensemos que se trata de una cuestión de físico, de una cuestión íntima, de una cuestión de admiración, en fin, que me llena vacíos, lo que sea. O sea, realmente cuando uno va a la raíz del asunto, lo que engancha a una persona de otra es la energía. Lo que hace que un ser humano quiera compartir tiempo con otro es cómo se siente con él o con ella. Entonces el asunto aquí es que la gente piensa que cuando tiene problemas emocionales, problemas del corazón o que no le va bien en el amor, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es ir a hacerse cirugías, por ejemplo, meterse a un gimnasio, estudiar más, conseguir más plata. Pero la verdad es que, miren, una persona puede quererme mucho y tener la intención de hacerme pasar el mejor de los momentos. Pero si esa persona en el fondo no se siente bien con su vida, esa persona no va a lograr el efecto que quiere con nosotros. Así como tú no vas a lograr el efecto con esa persona que te interese y que te tiene viendo este video. Entonces, quiero que analicemos una cosa para aquí como defender mi punto. Pregúntense si en los momentos en los que más plenos se han sentido con sus vidas, no son los momentos en los que más pretendientes han tenido. Y no vamos a hablar de más felices, vamos a hablar de plenitud, vamos a hablar de esos momentos que no suelen durar mucho, en los cuales uno dice, realmente nadie falta, nadie sobra o nada falta y nada sobra en mi vida, me siento bien, así como estoy. En este momento de mi vida siento que todo es perfecto. Como te digo, no suele durar mucho. Pero esos momentos de plenitud son esos momentos en los que estamos vibrando tan tan alto porque nos sentimos bien con nuestras vidas, porque no tenemos dependencias, que más y más personas vienen a nosotros. Lo curioso del asunto es que cuanto más plenos nos sentimos, menos probabilidades hay de que nos enamoremos de alguien. Es curioso, pero es así. Precisamente porque esa plenitud hace que si dejamos entrar a un elemento adicional, ese elemento realmente tiene que ser muy extraordinario para que yo quiera que venga a alterar de manera positiva mi vida. O sea, tiene que ser algo que realmente lo valga, como para que yo quiera cambiar esta situación en la cual me siento perfecto. Entonces no se trata realmente de meterme en un gimnasio, de comprarme mejor ropita, de hacerme un makeover, de publicar fotos pasando la bomba o viajando, consiguiendo más plata, llegando en el supercarro, que lo deslumbre, que la deslumbre. No. Si vamos a la raíz del problema, lo que importa es cómo te sientas tú con tu vida. No sé si recuerden que hace más o menos unos cuatro años ya, yo hice un video que habla sobre el desapego, cómo desapegarse de una persona, y yo les decía allí de un experimento en el cual varias ratas que habían sido puestas en una jaula sin mayor estímulo tenían más probabilidades de volverse adictas a alguna sustancia que las ratas que estaban en una caja, llenas de estímulos, con buena alimentación, con una vida, digamos, plena. Entonces, claro, cuando una persona no tiene una vida plena, cuando su entorno, su contexto, su hábitat no es de su agrado, esta persona va a buscar llenar esos vacíos y toma dependencias de las personas o de sustancias o de lo que sea. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que más allá de ir y meterte en un gimnasio, porque es que ¿qué pasa? No es que esto no haga la diferencia, claro que sí, claro que hace la diferencia que vayas al gimnasio, que te prepares más, que consigas más plata, buenísimo. Pero el problema es cuando yo lo hago para que esa persona se arrepienta de lo que perdió. Cuando yo me meto al gimnasio con el único fin de que esta persona me vea ya transformada y se arrepienta de haberme abandonado y se arrepienta de no haberme dado el valor que yo creo que tengo y en fin, ¿cierto? Cuando yo lo hago porque esto me hace más feliz, es una cosa. Cuando lo hago para que eso que yo crea que me va a hacer feliz regrese y no se vaya, es otra. Entonces, antes de meterte al gimnasio por puro impulso, por puro despecho, ahora, claro, esto te puede servir de impulso, pero quiero que me entiendas cuál es el punto aquí. Antes de ir y meterte al gimnasio, de rayar tarjeta comprándote un montón de ropa o de solicitar el préstamo para hacerte esa cirugía o de endeudarte hasta más no poder para comprarte ese carro. Antes de todo esto, plantéate cómo puedes hacer tu vida más disfrutable desde las cosas más pequeñas. En otras oportunidades les he dicho que todos tenemos esta tendencia a esperar algo extraordinario en nuestras vidas porque esto es lo que nos han vendido desde siempre. Entonces, por ejemplo, la cenicienta le cambió la vida el día que se le apareció el hada madrina y conoció al príncipe y se enamoró de ella. Algo extraordinario pasó y le dio un giro de 180 grados a su vida. Aladín, se le apareció la lámpara y entonces en ese momento su vida dio un giro y algo extraordinario pasó y por eso su vida tuvo un sentido. El asunto es que esto en la vida real no pasa mucho y realmente una vida se hace extraordinaria cuando yo hago de mi vida y de cada momento algo extraordinario. Miren, cuando yo hago de cada cosa y de cada experiencia de mi vida todo un ritual, esto en automático, miren, si quieren no me crean, pónganlo en práctica, esto en automático hace que nos volvamos muchísimo más magnéticos, que nos sintamos con nuestras vidas muchísimo más libres, sin dependencias de nada ni de nadie. Si yo, por ejemplo, empiezo mi día con un desayuno, por ejemplo, que ese desayuno sea bonito, que yo lo haya preparado, que yo como si se lo estuviera preparando a un ser querido, me tome la molestia de decorarlo, de preparar la mesa, de poner la música, de ambientar las cosas, ¿no? Si yo luego me voy a poner a hacer trabajos y tareas, pues que sea con una bebida que me guste, en fin, miren, se trata de que cada momento de la vida se vuelva extraordinario, no de esperar que de la afuera me llegue ese momento, esa persona que me va a cambiar la vida, porque ahí ya estamos con una expectativa que nos lleva directico, directico al sufrimiento, porque es que esto precisamente es lo que hace que suframos. El pensar que de afuera va a venir algo que nos va a salvar, que afuera este sea algo que nos va a hacer felices, que afuera está la solución a mi sufrimiento, a mis vacíos, ¿no? Todo esto que les acabo de decir es para que a partir de este momento ustedes empiecen a planear sus días desde la noche anterior, porque un buen día empieza desde la noche anterior. Entonces yo planeo con todo cuidado mi outfit y planeo mi desayuno y mi almuerzo y cada una de las cosas como si se tratara de un itinerario de vacaciones, ¿no? Tengo esto aquí programado para esta persona que es tan especial y voy a preparar cada una de esas cosas para esta persona que soy yo, que soy tan especial, ¿no? Pruébenlo tres días, tres días y me dicen si no les cambia el chip, si ustedes no sienten en la energía un cambio sustancial, si la cosa no empieza a caminar de una manera distinta, la energía les cambia y esa persona también. Créanme o no, no me crean, pónganlo a prueba y me cuentan. El simple hecho de empezar desde hoy a planear cada momento de mi vida, nutrir mi vida de cosas que la hagan más extraordinaria, más feliz, más plena, yo en lugar de estar pensando en qué está haciendo el otro con su vida, de por qué no me está poniendo cuidado, de compararme con las otras a las que sí les pone atención, lo que sea, en lugar de poner mi foco de atención en eso, lo primero que yo tengo que hacer es cómo me hago la vida más bonita y más agradable a partir de este momento y que no dependa de otra persona distinta a mí. Que cada día de mi vida sea algo disfrutable, no una experiencia en la cual yo me levanto a contar los segundos para que esa persona aparezca o me dé alguna señal de que hay algo entre nosotros, que esa persona me quiere, que yo puedo esperar algo, que en fin. Empieza a hacer algo para que todos tus momentos cotidianos sean extraordinarios y no solamente esa persona va a volver y te va a valorar, sino muchas otras y personas o prospectos mucho mejores porque estás vibrando más alto y por lo mismo pues en correspondencia haces match con vibraciones más altas. Ahora, es muy difícil que yo pueda realmente disfrutar de mi vida con plenitud si yo tengo un apego ansioso muy muy marcado o un apego ambivalente o un apego que no es sano y que me lleva al sufrimiento. Entonces es importante también que determinemos cuál es nuestro sistema de apego para que de ese modo lo trabajemos. Y no debemos con personas evitativas, por ejemplo, o personas que a la larga nos van a llevar al sufrimiento, como narcisistas o personas que simplemente son tóxicas, emocionalmente no disponibles, en fin. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a lo segundo que es muy importante y es retirarnos mental y emocionalmente de esa persona. ¿Y esto qué quiere decir? Miren, porque es que esto se dice fácil pero no siempre se comprende como es. Entonces, retirarme mental y emocionalmente de esa persona, pues sí se dice fácil, deje de pensar en él o ella, no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, pues cualquiera lo haría, ¿cierto? Es cuestión de entrenamiento, pero también hay que ayudarse. ¿Y cómo me ayudo? Déjalo de seguir en redes sociales, así no te enteras de qué hace, de qué no hace. Además, porque miren, muchas veces cuando hay rupturas o conflictos entre las personas, o hay distanciamientos, en fin, la otra persona puede publicar muchas cosas que a los ojos del otro ser humano que está pendiente pueden parecer muy mal y en realidad esa persona tiene una intención completamente distinta al publicar eso, pero la otra persona le da una interpretación. Entonces, como puede ser una interpretación muy mala en la cual, pues, se amargue la vida porque se monta en videos, también puede ser que se monten videos de manera, digamos, positiva, en la cual, ay no, si está publicando esto seguramente es por mí, esta indirecta seguramente me la están viendo a mí, entonces está llena de ansiedad. Y esto no te sirve. No lo elimines, no la elimines, porque no se trata de eso, sino de no enterarte de qué hace, de qué no hace, de qué publica, de qué no. Miren, háganlo y ustedes se van a dar cuenta, me lo van a agradecer. Porque, como les he dicho en otros momentos, cuando yo me relaciono con una persona está la energía de esa persona, mi energía y la energía que creamos nosotros dos. Es como un campo electromagnético que se alimenta de las emociones que nosotros emanemos con respecto al vínculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me la paso pensando todo el tiempo en que tengo rabia y me parece injusto que le ponga más cuidado a su tanita con todo lo que yo he hecho por él, ¿sí? Tengo rabia de que haya publicado tal vaina y tal otra porque Pepita le comentó y a esa sí le responde y a mí no. No, sí, todas estas cosas hacen que yo alimente con unas vibraciones que no me convienen ese vínculo. Ahora, me pueden decir muchos, ay, pero es que no, yo ni siquiera lo tengo en redes o yo no uso redes sociales. Miren, esto también incluye, por ejemplo, estar averiguando por esta persona o de pronto hasta montarle la perseguidora y estar haciendo así como el espionaje de lejos. A ver en qué anda. Esto también incluye, por ejemplo, ir y consultar videntes o tarotistas, así sea, en YouTube para que me digan en qué anda esa persona si me quiere, si me piensa, si me extraña. No es que esté mal, pero cuando estamos en esta situación en particular, esto lo que hace es alimentar las expectativas. Y cuando las expectativas no se ven cumplidas, yo me frustro y entro otra vez en una vibración que no me sirve. Entonces, distanciarme emocionalmente y mentalmente de esta persona incluye muchas cosas, como los amigos en común y no hablar del tema, como no estar trayendo a colación cosas que me recuerden a esa persona, como música que escuchábamos juntos o cosas que yo sé que le gustan a esa persona o cosas por el estilo preguntar, averiguar, estar mirando en redes sociales, ¿no? Cuanto menos te enteres tú de esa persona, mejor, porque con eso dejas como una energía neutra en la que ni si ni no, no pasa nada y dejo que fluya. Como que se desestanca esto porque ya no estoy vibrando en esta ansiedad de estar pendiente todo el tiempo a esta persona que hace, que no hace, porque no está haciendo lo que yo espero que haga, ¿sí? Me desespero, cuento los segundos y la ansiedad crece, 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 crece. Entonces, esto lo que hace es crearme más estancamiento y no me sirve. Miren, puede ser que en este momento ustedes se sientan incapaces de dejar de revisar las redes sociales de esa persona, de estar revisando si está en línea o no, en qué anda, pero en el momento que ustedes decían ponerlo en práctica se van a dar cuenta de la paz que ganan. Dense la oportunidad un día de no revisar en qué anda esa persona, de no enterarse de nada, 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 nada de lo que hace, de lo que dice, nada. Y ustedes me van a decir si no hay una diferencia en la paz que siente, si no les bajan los niveles de ansiedad, pero de manera sustancial. Ahora, puede ser que tú tengas apego ansioso marcado y que esto para ti realmente suene como algo imposible, pero, como te digo, vamos por partes un día a la vez. Date la oportunidad de no revisarle las redes un día o de no estar averiguando en qué anda un día. Uno solo. Y luego, según cómo te sientas, aumentas a dos o a tres y así. Con el paso de los días tú te vas dando cuenta de que realmente lo que te lastima no es lo que te hace falta, sino la creencia de que lo necesitas. Entonces, sí, ve al gimnasio, cómprate ropa, vete de viaje, cómprate el carro, lo que tú quieras, pero antes, antes que nada, descubre cuál es tu sistema de apego. Y segundo, haz que tu vida sea una cosa disfrutable a partir de este momento. ¿Cómo puedo hacer yo en mis días una experiencia muchísimo más disfrutable para mí? Y que no tenga que ver con nadie distinto a mí. ¿Sí? Que para hacer mis días más felices y más bonitos yo necesito que esté de sutanito, pepito, perencejo. Yo necesito algo que venga del exterior. No. Todo me lo puedo proveer yo. ¿Sí? Entonces, embellezcamos nuestra vida antes de embellecernos a nosotros mismos. Porque se trata de sentirse bien en casa, en nuestra casa que somos nosotros, sistema de apego. Y en nuestro contexto, en nuestro hábitat, nuestro entorno. Embellecer la vida. Distanciense emocionalmente y mentalmente de esa persona. Y van a ver la diferencia. Van a ver cómo ocurre la magia. No solamente ustedes, poco a poco, sin la ansiedad de estar haciendo todo esto para lograr un efecto en esa persona, sino para lograr un efecto en mí. ¿Sí? Ustedes van a notar poco a poco cómo esa persona va cambiando de actitud hacia ustedes. Y cómo ustedes van atrayendo una cantidad de gente nueva y muchísimo más interesante, seguramente. ¿Cierto? Y ya este problema, que en este momento los tiene consumidos mentalmente, pasa a ser como una ridícula. Es como yo sufriendo por semejante bobada. Enfóquense en hacer más linda su vida. Y me lo van a agradecer. Me van a amar más de lo que ya me aman. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que me regales un like si te gustó, que te suscribas si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publico un video nuevo porque si no, no lo va a hacer. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Te dejo los links a todas mis redes sociales, al video recomendado y al video de mi hermanito Daniel Villanueva en la descripción de este video. Y sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz. Que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!